Vecinos de la colonia Taxisas en la calle 35 manifestaron su enojo por la obstrucción que han efectuado dueños de casas al poner en las banquetas basura de todo tipo y esto no permite el flujo de la gente que tiene que bajar a la calle y mojarse por los encharcamientos que también han ocurrido por las recientes lluvias. De acuerdo a esto pidieron que la dirección de ecología sancionen a estas personas para que no obstaculicen la acera y tener libre paso. Pues han caído los niños cuando salen de la escuela, por ejemplo ya se dio cuenta, ya ni las personas que vivimos por acá podemos pasar para allá a otros lados. La 85, la 75 igual están con el agua, no tienen donde pasar los niños, ni de kinder, primaria, secundaria. Por ejemplo ahorita que no hay clases llegan los niños, están cerradas las rejas y de nada sirve que vengan, pasan con trabajo, se caen, se mojan los zapatos, los uniformes, los útiles que pues hemos hecho sacrificios para comprárselos. Y pues mire hay basura en las banquetas, no solo en estas, igual en las otras calles, está el agua y la basura. Pues sí que está mal porque ahí está el día de las lluvias, está amontonado la basura de una acera, de la otra acera sobre el escarpa y no pueden estar pasando. Un niño al pasar se resbaló y se cayó una muchachita, pues eso está mal porque pues al menos que lo recojan o no lo sé, que lo metan en una bolsa de basura. Para que al menos pues allí siempre, cada vez que hay lluvias, está negado, no se va pronto el agua, pues al menos pues los pasos peatonales pues que lo dejen limpio para que pues se estén pasando y no se estén metiendo entre agua. Pues mire la basura no tenemos como este, pues ahora sí que no tenemos como transitar, el miércoles los niños que tuvieron clase a la hora de la acera, muchos niños se cayeron en el charco. Entonces pues la verdad que sí es incómodo tener la basura allá, pues se supone que las escarpas son para vía pública, no para estar acumulando bolsas de basura, este, refris, matas, en fin, la verdad que sí es algo incómodo para estar transitando. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.